Muy bien, amigos del Wall Street Journal, el día de hoy estamos muy felices porque contamos con la presencia de un invitado de lujo que queremos que todos conozcan porque sabemos que en siguientes semanas va a dar mucho de qué hablar. Osmar Olvera, bienvenido al Wall Street Journal, muchísimas gracias por tomar la llamada. Hola, hola, muchas gracias a ti por invitarme. Osmar, queremos comenzar por conocerte un poquito fuera del atleta. ¿Quién es Osmar? Si quitamos esta parte de los clavados, ¿qué te gusta? ¿Qué haces? Háblanos de ti, Osmar. Pues Osmar es un chavo que le gusta de todo, de todo un poco, la verdad. Le gusta disfrutar lo que hace, la vida, pasársela bien, ser feliz. Y ese sería Osmar afuera de la alberca, alguien que le gusta podársela bien y disfrutar con los seres queridos que está y eso. Excelente. ¿Cuántos años tienes, Osmar, por cierto? Diecisiete años. ¿Y eres, dónde naciste? Nací aquí en la Ciudad de México. Excelente. Pues muy bien. Osmar, ¿quién es tu héroe actualmente en el mundo de los deportes? ¿Tienes algún, alguien que sigas, alguien que respetes? Sí, ahorita sigo mucho a un chino que se llama Xie Xijie, que es el campeón mundial de 2017 y 2019. Y también a un británico que se llama Jack Lauer, que es el que anda ahí atrás de los chinos que les da la vuelta, casi casi. Oye, ¿y tú todavía compites contra ellos? ¿Todavía siguen compitiendo? Yo voy a competir contra ellos ahorita en Juegos Olímpicos, entonces estoy muy emocionado. ¿Cómo es ahí la relación con ellos? ¿Es más amigable de lo que parece o en las prácticas y competencias cada quien está en lo suyo? Pues en la alberca obviamente cada quien está en lo suyo, pero fuera de ella la verdad es que todos los atletas de todos los países creo que nos llevamos bien con todos y eso está bien. Entonces, pues que la rivalidad se quede en la alberca, entonces de ahí en fuera todos amigos. Excelente, incluso me imagino que a veces pueden compartir hasta tips, ¿no? Algunos consejos. Sí, obviamente sí, te podrían dar consejos o si tú le preguntas, entonces pues ahí hay buena vibra, entonces está bien. Excelente, pues qué increíble enfrentarte a tus héroes y con la posibilidad de competir y hasta superarlos. Por ahí me dijeron, Osmar, que a ti te gusta la NFL, que tu familia es de fútbol americano, ¿es correcto esto? Sí, muy correcto. Mi papá en su tiempo fue corredor en Águilas Blancas, uno ha sido uno de los mejores en la historia de México, entonces el fútbol americano está muy presente en mi vida y pues aquí tengo mis Bengals de toda la vida, desde muy chiquito. Entonces, digo, digan lo que digan, es mi equipo, así que no pasa nada. Yo fiel a ellos desde que tengo memoria. Eres de los 17 fans en México, ¿no? De los Bengals. Exacto, de los poquitos que hay aquí hoy. Muy bien, oye, pues han sufrido últimamente, caray, pero te mantienes fiel. Sí, yo siempre fiel. Perfecto. ¿Y tú nunca pensaste en jugar fútbol americano o sí? Sí y no, porque hubo un tiempo como a los 7, 8 años que yo dejé de hacer clavados, no me acuerdo muy bien por qué motivo, no me acuerdo qué pasó, pero pues yo estaba sin hacer nada y le dije a mi papá que me iba al fútbol americano, pero justo para esa edad habían quitado el equipado. Entonces, yo le dije, bueno, si me has equipado, no. Entonces, ya que pueda equiparme, pues ya venimos y pues ya me meto con gusto, pero justo fue cuando ya empecé ya a ganar en clavados y pues se quedó en, ya nunca llegó ese luego me traes. ¿Qué posición jugarías si se hubieran dado las cosas? No sé, yo creo que de defensivo a lo mejor, porque mi papá me dice que yo le decía mucho como de toma tú el balón y yo te lo quito o yo te tacleo. Entonces, mi papá cree que me hubiera gustado más defensivo que de ofensivo. Ok, buscando sangre ahí, la defensa. Bien. Es lo emocionante. Pues muy bien. Bien. Osmar, cuéntanos un poquito. Creo que la gente siempre quiere saber cómo es un día normal en tu vida para poder intentar sentirnos parte de. Pues yo me levanto como por ahí a las ocho de la mañana. Voy a desayunar. De ahí me voy a entrenar. Entreno de nueve, nueve y media. O sea, a veces a las nueve, a veces nueve y media. Y termino de entrenar una y media o dos, dependiendo igual que me hayan puesto. De ahí me voy a comer. Ya si tengo alguna lesión o algo que, gracias a Dios, soy de los atletas que muy pocas veces se resiente de alguna lesión. Entonces, si es el caso, voy a terapia. Luego de ahí entrenar la segunda sesión. Y termino, empiezo cuatro y termino igual dependiendo. A veces siete, a veces siete y media. De ahí ceno. Y ya me queda pues tiempo libre para o estudiar o o ver películas o jugar o dependiendo. Depende el día. ¿Qué hay en tus tiempos libres? ¿Videojuegos? ¿Películas? Soy más de películas y series, no tanto de videojuegos. Entonces, es lo que me entretiene. ¿Qué serie andas viendo? ¿Alguna que te acuerdes? Pues ahorita acabo de terminar la de Lupín. Está muy buena, véanla. Sí. Y ya ando buscando a ver qué otra está buena. Excelente. Te sirve, me imagino, para también despejarte, ¿no? En algunos ratos. Sí, sí, sí. Ayuda a despejar la mente y no estar pensando todo el tiempo en clavados, clavados. Correcto. Oye, Osmar, el tema de la dieta. Tú también eres de los atletas que están comiendo todo el tiempo una gran cantidad de calorías, de carbohidratos, de proteínas. ¿Cómo está eso? No, yo hasta eso, no tengo una dieta como tal, pero sí, pues, o sea, cuidar mi comida, que sea, pues, que lleve lo que necesita mi cuerpo, pues, proteína, este, carbohidratos, este, de origen animal, vegetales y todo eso. Mis porciones y todo, pero, pues, de vez en cuando, un gustito, pues, sí me doy. Sí se puede de repente romperla, ¿no? Sí, de repente sí se puede. Oye, ¿y cuando rompes la dieta qué te gusta? ¿Cuáles son los antojos? Los tacos, es de ley. Claro. Los tacos. Y te la pasas viajando, luego no hay tacos en todos lados, seguro los extraño. Sí, sí se sufre uno cuando sale del país y no hay ni salsa picante, no, no hay nada, nada, nada de lo bueno. Correcto, muy bien Osmar, entrándole un poquito al tema, pues creo que el tema de las olimpiadas que está tan cerca, a mí me gustaría saber si existe en ti tal vez algún primer recuerdo, alguna vez que tú digas, me acuerdo que vi los Juegos Olímpicos, no sé si los clavados o alguna otra disciplina y que te hayas dicho, oye, pues que se ve muy interesante esto, tal vez siendo más niño. Sí, yo vi mis primeros, o bueno, que yo me acuerde, los primeros Juegos Olímpicos que vi fueron los de Londres y justo la competencia de este Iván García y Germán Sánchez, cuando ganaron la medalla de plata y yo desde ahí dije, quiero ir a Juegos Olímpicos y ganar. Emocionados, ¿no? Tú también te emocionaste muchísimo. Sí, sí, yo me acuerdo en 2012, ¿qué edad tenía? Tenía ocho años, creo, siete, no me acuerdo bien. Y sí, yo me acuerdo estarlos viendo ahí en la sala con mi mamá y le dije, yo algún día voy a ir a Juegos Olímpicos. Ah, creo que sí, también hay una entrevista donde tu mamá te dice que le vas a ganar a los chinos, ¿no? Sí, sí, yo, o sea, desde que vi esa competencia y vi que quedaban en segundo, yo dije, yo voy a ir a Juegos Olímpicos y voy a ganarle a los chinos. Entonces, siempre, pues ahora sí que desde muy chiquito, eso ha sido, ese ha sido mi objetivo y obviamente, pues siempre, este, pues espero mejorar y ser mejor en lo que hago, así que, pues, ahí es todo. Sí se puede, entonces, ganarle a los chinos. Sí, de que se puede, se puede. Y si no hay en estos Juegos Olímpicos, es en los que sigue. Entonces, el chiste es siempre trabajar para ello. ¿Qué, qué, digo, creo que todos conocemos la disciplina, la cultura, pero tú que lo ves más de cerca, ¿dónde están las diferencias principales de lo que han logrado ellos? Y tal vez lo que México puede llegar a lograr, pero que todavía nos falta. La verdad que China siempre ha sido potencia mundial en los clavados y creo que más que nada por su técnica, porque son muy técnicos, son muy elegantes en el aire. Y creo que a veces, este, los mexicanos, pues somos, ahora sí que de corazón y de fuerza y de darlo todo. Y sí, a veces nos hace falta, este, concentrarnos un poquito más en, en, en las bases, en la técnica, en, en el vernos bien en el aire. Entonces, creo que son detalles que, pues, se pueden mejorar y, y hay que pulirlos para ya, este, ahora sí que estar a la par de, de unos chinos. Muy bien, no son invencibles, entonces. Sí, no, son de carne y hueso, como tú y yo. Correcto. Osmar, ¿en qué momento de, 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 desde que empezaste a entrenar, me imagino que fuese muy chiquito, ¿a qué edad tenías? Yo empecé a los cuatro años. Cuatro años. ¿En qué momento dices, creo que puedo hacer esto a un nivel ya competitivo, Juegos Olímpicos, competencias internacionales? ¿Cuándo te das cuenta de que sí tienes lo suficiente? Eh, cuando voy a mi primera Olimpiada Nacional, y empiezo a ganar, este, esa vez gané cinco de plata y una de oro, desde ahí dije, creo que esto es lo mío, y aparte me gusta, me encanta, y así fue cuando, pues, cada vez, pues, entrenaba más, daba más de mí, luego al año siguiente, en la siguiente Olimpiada Nacional, gané las seis de oro, entonces, creo que desde ahí es donde uno empieza ya, este, a, a decir, pues, puedo hacerlo, puedo lograrlo, solo hay que, pues, ser disciplinado, ser constantes, y, y nunca dejar de, de luchar por ello. Correcto. Ahora, esto de ser atleta, estoy seguro que tiene cosas buenas y algunas no tan buenas, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que a veces no te encanta de, de ser atleta de alto rendimiento? Eh, pues, todo me gusta, el proceso, el, el entrenar, el estar haciendo fuerza o, o, o cosas así que te desgastan y, y querer terminar lo más cansado posible para decir, hoy valió la pena, el tirarme de, del, la, del trampolino, de la plataforma, este, sentir en el aire que vuelas, creo que en sí todo me gusta y, y a lo mejor a veces lo que algunos, o a veces sí es como de, y, chale, no está tan chido, es que a veces sacrificas el, el ir a fiestas o, o reuniones en, por, obviamente, por no desvelarte y el día siguiente estar entrenando mal, entonces, esa puede ser, pues, como una de las cosas que a veces a un deportista de alto rendimiento, pues, sí le, le pesa, pero al final, pues, está haciendo lo que te gusta y, y después de esto ya habrá muchas fiestas a las cuales ir, entonces, unas por otras, ¿no? Sí, vas a tener toda una vida para recuperar esa fiesta. Exactamente. No hay tanta prisa, me imagino que a veces te das tu tiempo, ¿no? Cuando estás fuera de temporada, cuando estás fuera de competencia. Sí, cuando estás fuera de temporada, pues, sí, sí puedes ir a divertirte un rato, obviamente no es que todo el año no puedas salir a ninguna fiesta, pues, no. Ok, bien, es importante el descanso, igual que el trabajo, me imagino. Así es. ¿Cómo fue este ciclo olímpico para ti, Osmar? Todo este viaje, todo este proceso que ahorita está cerca de culminar. Fue, pues, fue muy bueno, la verdad, yo crecí física y mentalmente, en lo personal bastante, desgraciadamente se vino la pandemia y fue que se hizo que se retrasaran estos Juegos Olímpicos, pero en lo personal, creo que yo soy de los pocos a los cuales les benefició la pandemia, ya que anuncian la pandemia y yo lo primero que pensé fue, no puedo dejar de entrenar, tengo que seguir entrenando, así que, que tengo que aprovechar este tiempo que no esté yendo a la alberca para crecer física y mentalmente y llegar en mi mejor momento para cuando digan, regresamos a la alberca y hay competencia dentro de tanto tiempo. Entonces, creo que me ayudó bastante en ese sentido y creo que se vio reflejado en el último control técnico que fue donde gané, ahora sí que, mi lugar para ir a Juegos Olímpicos. Eso fue hace unas semanas, ¿no? Sí, sí, fue hace ya, bueno, ya casi un mes el control técnico, entonces hace poquito. Oye, pero ¿a poco tenías dudas? Yo creo que tú sabías que lo ibas a lograr, ¿o no? Pues yo desde muy chiquito sabía que, que podía ir a mis primeros Juegos Olímpicos a mis 16 años, o sea, 16 si hubieran sido normalmente, pero pues como se atrasó un año a mis 17, yo sabía que podía, podía ir a, a mis primeros Juegos Olímpicos a esa edad y pues siempre lo tuve en la mente y, y pues creo que, pues desde ahí es donde, este, como que empieza a, si tú siempre traes algo en la mente, como, como dicen, mientras más lo piensas, más lo atraes, entonces. Sí, señor. Creo que, pues yo simplemente trabajé, hice lo que tenía que hacer y solito se dio el resultado y, pues era, era obviamente lo que yo buscaba, entonces, al final, digo, no dudas, pero obviamente siempre está ese, ese nervio. Correcto. Son Juegos Olímpicos, Osmar, un poquito raros, ¿no? Por lo, por lo que sucedió, primero el hecho de moverlos, creo que va a haber algunos cambios en la manera en la que se lleven a cabo, sobre todo para el tema del público, ¿esto lo tienes en mente o tú nada más mejor disfrutas que estás en tus Juegos Olímpicos? Pues yo la verdad quiero disfrutar al máximo esta experiencia, disfrutar lo más que pueda estos que son mis primeros Juegos Olímpicos y obviamente sí, sí está, pues gacho que no pueda haber público, a lo mejor y esa adrenalina de escuchar los gritos de todo, todo, toda la alberca llena, sí se va a extrañar, obviamente, pero al final, pues va a haber gente, creo que solo de, de, de Tokio, pero, pero al final, pues se va a sentir esa vibra de, de competencia y de Juegos Olímpicos, pero, pues yo voy enfocado en mi competencia y, pues ya lo demás, pues no está en mí. Y te vamos a estar viendo millones, ¿no? No, no tú, no hay presión, no te preocupes. No, yo lo sé, yo lo sé. Oye, me han, bueno, dicen que la Villa Olímpica hay buen ambiente, ¿no te han contado eso? Sí, la verdad dicen que se pone muy bueno, pero igual como, pues es un año de pandemia, a lo mejor y, y cambia un poquito, pero al final, pues todos los que estamos en la Villa, nadie va a tener este COVID o, o, o este, o cualquier enfermedad, entonces, todos saludables, entonces, creo que espero que estar dentro de la Villa ya sea más como normal, obviamente, con las medidas de, de sanidad, pero pues al final que, que se pueda disfrutar. Exacto, me gusta trabajo y disfrutar también al mismo tiempo. Exacto. Osmar, ¿qué le puedes decir a, a, a los niños, a los jóvenes que te ven y que, pues tal vez el tema de Juegos Olímpicos, ser atletas, se les hace imposible, pero tú con lo que has vivido, ¿qué les puedes decir? ¿Qué mensaje les podemos dar? Yo lo que les diría sería, luchen por sus sueños, este, pónganse metas, este, en, en la vida, aunque haya gente que les diga que es imposible, nada es imposible si tú trabajas y, y luchas por ello, este, un ejemplo, pues, ahora sí que soy yo, a mí me decían que mi ciclo olímpico era hasta París dos mil veinticuatro y yo les demostré que no, que yo podía ir a Juegos Olímpicos desde esta edad y a Tokio, a Tokio, entonces, si luchan y de verdad, este, lo desean tanto que, y trabajan tanto para lograrlo, todo es posible, entonces, luchen por lo que más quieren y, y disfrútenlo también, porque si estás haciendo algo que no disfrutas, tampoco es la idea, entonces, disfruten y luchen por sus sueños. Excelente, hay, hay una frase en tu Instagram, si tienes cuenta de Instagram, ¿verdad? Porque nada, que es alguien ahí, que dice, ser grande, más no agrandado, humilde, más nunca sumiso, y me llamó mucho la atención, ¿qué significa para ti esta frase? Sí, este, a mis papás siempre me han inculcado el, el ser, pues, humilde, el nunca ser agrandado, no subirte, sentirte mucho, ya que, pues, aún así seas bueno, no eres más que nadie, todos somos, como te dije, de carne y hueso, y hay que retar a todas las personas por igual, entonces, creo que es una frase que me gusta mucho, por algo la tengo en mi Instagram, y, y creo que es eso, el, el siempre ser humilde, por más que, que tengas fama, dinero, talento, lo que más quieras, nunca, nunca hay que quitar los pies de la tierra. Excelente mensaje, creo que es lo más importante, pase lo que pase, las siguientes semanas, Osmar, entonces, se mantiene siendo el mismo. Exactamente. Muy bien, Osmar, pues, no queda más que agradecerte por el tiempo, por las palabras, te deseamos toda la suerte, vamos a estar viendo, vamos a estar apoyando, pase lo que pase, ya eres un orgullo para este país. No, muchas gracias. Pero, queremos más atletas con este hambre que tú tienes, y al mismo tiempo con esta humildad, creo que se pueden las dos cosas, es un, es un buen mensaje. Sí, no, muchas gracias a ti por invitarme. Pues, bueno, amigos del Wall Street Journal, estuvo Osmar con nosotros, para tenerlo bien visto, porque en las siguientes semanas va a dar mucho de qué hablar.